Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia y les voy a presentar el curso de postura corporal, implicaciones en la prevención de patologías y tratamiento en ámbito escolar. En este curso vamos a abordar cómo realizar el trabajo de postura corporal en las diferentes etapas educativas por las que pasan nuestros niños y niñas. Concretamente nos vamos a centrar en la columna vertebral ya que es una estructura que se ve sometida a carga durante las 24 horas del día y es importante realizar un trabajo que nos permita comprender su funcionamiento y determinar qué tipo de trabajo es el que más nos interesa. La postura corporal ha sufrido una evolución a lo largo de la historia y es importante dominar una serie de contenidos para poder aplicarlos en ámbito escolar. Para ello vamos a pasar por diferentes módulos donde podremos analizar cómo es la columna vertebral, qué tipo de curvaturas presenta, qué tipo de actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana influyen en la misma, qué tipo de tareas podemos realizar para mejorar la salud de la columna vertebral y todo ello para poder hacer un enfoque integral, un abordaje integral del contenido de postura corporal en ámbito educativo. Para ello tendremos unos contenidos que vamos a desarrollar en diferentes módulos. En el primer módulo vamos a conceptualizar lo que es la higiene postural. Vamos a ver cuáles son los apartados de los cuales consta este concepto. A continuación en el módulo 2 vamos a hablar de las desalineaciones de la columna vertebral y concretamente en el plano sagital, o sea vista esta de lado. En el módulo 3 iremos a las desalineaciones pero en este caso al plano frontal, las conocidas como escoliosis. Continuaremos en el módulo 4 con un análisis de la postura corporal en actividades cotidianas, actividades típicas de un escolar como estar sentado durante un tiempo prolongado, llevar una mochila, etc. A continuación del mismo, el módulo 5 tratará cómo intervenir en ámbito escolar viendo cómo abordar esos contenidos de postura corporal. Qué contenidos tratar y con qué metodología y propuesta de intervención lo podemos realizar. Y finalmente el módulo 6 en el que se abordará cómo utilizar el ejercicio físico para la mejora de la postura corporal. Cómo abordar el trabajo de la musculatura del tronco y el trabajo de flexibilidad de la musculatura esquisural para mejorar la postura corporal en las actividades de la vida cotidiana. Este curso se estructura con una serie de recursos que van a componer los diferentes módulos. En principio, el aspecto más importante del curso son los videotutoriales. Cada módulo contiene diferentes videotutoriales donde se van a abordar los contenidos que lo desarrollan. Además, se añaden artículos que amplían los conocimientos que se han abordado en el videotutorial y también enlaces externos para poder ampliar esos contenidos. Asimismo, tendremos pruebas de autoevaluación en cada módulo que nos van a permitir conocer hasta qué punto hemos adquirido la competencia que queremos alcanzar en cada uno de ellos. De forma muy específica, hay una evaluación por pares en uno de los módulos donde se va a realizar un diseño de tareas para abordar la intervención en ámbito escolar de los contenidos que están incluidos en el currículum escolar, tanto de primaria como de secundaria. Y finalmente, el curso tiene una autovaluación final con un examen tipo test, diferentes opciones y una única válida donde podremos hacer una autovaluación general de lo que ha sido todo el curso. Esperamos que este curso de postura corporal e implicaciones en la prevención de patologías y tratamiento en ámbito escolar les sea interesante. Muchas gracias y un saludo.